El Club Sport Chancay Nº 1, fundado el 14 de febrero de 1914, cumplió 97 años de existencia y está refaccionando su local institucional en la calle Mariscal Cáceres. Reinaldo Espinoza Maguiño, socio de esta institución, señaló que quieren darle vida a este local rezanando sus principales daños en la infraestructura. Acá estamos refaccionando el club con la directiva, queremos llegar a los 100 años con el club en mejoría, estamos proyectándonos para la loza deportiva y darle vida al club, ya que llegamos al centenario, ahora vamos a hacer una actividad del 28 de julio, profundos también para el club, ya hemos implementado con un nuevo portón, hemos dibujado la insignia, estamos acá con el albañil que está refaccionando lo poco que es el salón de baile y darle vida pues al club, para que los socios que se están acercando vean que estamos en mejoría y poco a poco lograr pues el objetivo de tener el club nuevo. También indicó que la puerta fue adquirida por propios fondos de la institución, producto de actividades y ya lleva la insignia oficial del club. No, para obtener el portón hicimos una actividad en el club vasco de gama que nos alquiló el local, hicimos una parrillada, entonces con los fondos de la parrillada y actividades pequeñas que íbamos haciendo también logramos obtener el portón que lo confeccionó también Maca, entonces Chicoma. Entonces ahí hemos venido ya nosotros mismos a pintarlo, hacerle la insignia para que le dé nueva vida pues a la fachada. Reinaldo Espinoza manifestó que ha recibido las quejas de parte del director del INEI 34 por presuntos robos que se han sucedido en esta institución y buscan que darle más seguridad al local del club que fue objeto también de robo de sus sillas. Sí, sí, tenemos el director del INEI casualmente se ha acercado acá a explicarnos su situación, la situación que han tenido del robo que le han hecho y casualmente a nosotros también nos han robado lo que es las sillas y varias cosas que teníamos acá, entonces ya nosotros nos estamos proyectando para que esta gente pues que no, que realmente no sirve para la sociedad este tenga, ya tener el club con más cuidado, ¿no? Casualmente estamos viendo a alguien quien se quede a cuidar acá para no pasar estos malos momentos pues ni nosotros ni nuestros vecinos, tanto al Vasco también como al MUNI y al INEI. A poco de cumplir 100 años, esta institución deportiva pidió a la gente identificarse con esta institución sobre todo a los socios y que se acerquen más y brinden su apoyo en estos momentos difíciles. Sí, sí, vamos a cumplir los 100 años y como te digo, ¿no? Queremos que toda la gente esporista y los simpatizantes estén acá con nosotros, bueno, porque al ver que ellos están viendo que estamos avanzando y se están acercando poco a poco y nos están brindando su apoyo también.